Todo home studio sin importar al género que se dedique o el tipo de producción musical que haga debe de tener 6 elementos clave, pueden ser más, pero al menos hay 6 elementos que son muy importantes porque en ocasiones perdemos energía, tiempo, dinero en cosas que no son tan clave y a veces eso entorpece el flujo de trabajo o hay personas que simplemente no inician un home studio o no trabajan en él porque consideran que les faltan algunos componentes ok, en este video voy a aclarar esas cosas y si tú actualmente detuviste tu home studio o sientes que no está funcionando porque le falta algo puede que sea alguno de esos 6 o puede que ya tengas los 6 pero estás mal informado o confundido sobre qué es lo que realmente necesitas además si estás en esto de armar un home studio descárgate, aprovecha y descarga la guía que tengo en la descripción de este video donde vas a encontrar recomendaciones de todo lo necesario para un home studio en cuanto a equipo y software, computadoras, especificaciones, software, micrófonos, interfaces, monitores, audífonos todo lo que se requiere pero que sea de bajo costo y te dé muy buena calidad ya sea que estés apenas armando un home studio o ya tengas uno y lo quieres mejorar descárgate la guía totalmente gratis y ahí encontrarás las recomendaciones para mejorar o comenzar tu home studio ok, elemento número 1, la computadora así de sencillo la computadora es el elemento nuclear de todo home studio no es la interfase de audio, no es el cuarto, no es el software es la computadora en específico pero aquí hay un montón de confusión porque a veces las personas no saben qué necesitan realmente en cuanto a cómputo para trabajar audio afortunadamente no estamos directamente en la producción de video o de diseño en render 3D, ese tipo de cosas y el audio no es tan exigente tampoco va a ser algo muy sencillo o muy simple de hacer con cualquier computadora porque sí tiene ciertos requerimientos pero no requerimos un equipo de top gama aquí te dejo un video donde puedes encontrar qué computadoras para producción musical yo recomiendo o al menos cuáles son las especificaciones pero la computadora se convierte en el núcleo si tu computadora no trabaja correctamente o no da el ancho que se requiere para un home studio vas a tener un montón de problemas va a haber muchas situaciones, circunstancias en las que desearás mejor no continuar o dirás qué estoy haciendo aquí pero tiene que ver con las características de la computadora o su potencia no importa si es PC o si es Mac eso ya es más una preferencia de usuario pero es súper importante que tu computadora trabaje bien la mayoría de las computadoras en el mercado te van a dar lo suficiente para trabajar pero puede que su limitación esté en cuántos tracks puedes trabajar simultáneamente ahí es donde va a radicar la diferencia pero tampoco tenemos que pensar en irnos por algo muy caro de una gama muy top hay personas que me han estado preguntando sobre qué tarjeta gráfica recomiendo para la computadora del home studio si hablamos específicamente de home studio de audio, de música, la tarjeta gráfica realmente no importa si tu home studio también trabaja video o hacer render entonces sí pero la mayoría de los que estamos en esta comunidad trabajamos en video cosas muy básicas, muy pequeñas y nuestro fuerte está en la música o en la producción ahí la tarjeta gráfica de verdad no interesa tanto entonces es importante tener una computadora decente que trabaje bien, que fluya, que sea reciente 5 o 6 años y con eso vas a tener más que suficiente para trabajar de manera fluida el componente número 2 el software con el que grabas también es súper clave y aquí hay tantas opciones y no hay uno que sea mejor que otro ha habido mucho mito y muchos comentarios sobre personas que dicen no, que Pro Tools es mejor por eso lo tienen en todos los estudios de primer nivel que los demás están por debajo un Logic, Sonar, K-Walk, Ableton, Studio One la verdad es que no todos trabajan de la misma forma solamente que su interfaz es diferente es desarrollado por diferentes empresas y hay softwares que simplemente por estrategias de marketing se han colocado mejor en la industria pero no quiere decir que técnicamente sean mejores hay softwares que están orientados para ciertos géneros musicales pero no quiere decir que uno sea mejor que otro prácticamente todos los softwares de grabación ya vienen con un montón de herramientas con todo lo que necesitas los plugins de stock que tienen son generalmente suficientes para producir y procesar algo efectivamente en audio lo que quiero decirte es que no importa tanto el software que utilizas sino que importa que tú lo sepas utilizar bien que lo domines hay mucha gente que se la pasa brincando comienza con un programa Studio One y como que se empieza a fastidiar porque no logra los resultados que quiere entonces dice a lo mejor lo que necesito es cambiarme a Logic Pro y se cambian a Logic y resulta que tampoco y luego brincan a otro y nunca se hacen expertos en un software la importancia aquí es que tú te hagas experto en alguno de los programas y eso va a llevar tiempo va a llevar inversión de tiempo dinero para que verdaderamente domines alguno de estos softwares ese es el punto número 2 ok el número 3 la interfase de audio la captura de audio ¿por qué lo digo de esta manera? captura de audio no siempre la interfase va a ser el camino a seguir para empezar a capturar audio tengo otro video donde te explico que tan importante la interfase de audio o si puedes hacer algún cambio al respecto porque no siempre la interfase el elemento clave la mayor parte del tiempo si si la interfase de audio va a estar ahí presente porque no solamente grabamos voces sino que también llegamos a grabar algún instrumento y la interfase es la que nos va a ayudar a convertir esa señal análoga a algo digital totalmente de acuerdo y nos va a permitir conectar monitores y una serie de cosas pero no siempre es lo más importante te dejo otro video donde te hablo al respecto de qué cosas podrías utilizar antes de la interfase de audio pero bueno la interfase es es importante pero también hay un montón de confusiones a veces las personas piensan que tienen que ir por una interfase de gama top porque creen que suena mejor y aunque si hay algunas diferencias en la calidad de los preamps la verdad es que prácticamente todas las interfaces al día de hoy tienen una muy buena calidad es una calidad que hace 30 años era de ensueño no existía al alcance de la persona promedio lo cual significa que el día de hoy tú puedes tener a tu alcance una interfase de audio por barata que esta sea que te va a dar una muy buena calidad porque la importancia va a ser como grabas como post produces y no tanto el componente físico así que tiene una interfase de audio que esté a tu alcance simplemente y que tenga los canales suficientes para grabar lo que quieres grabar si quieres grabar una batería acústica pues que tenga sus 8, 10, 12 canales pero si solamente grabas una voz y una guitarra al mismo tiempo dos canales es más que suficiente no te preocupes por el tema de si el preamp tiene la calidad cuánto me permite en frecuencia de muestreo todo eso está muy inflado la verdad tú puedes obtener muy buenos resultados con interfaces de audio sencillas y baratas en el mercado elemento clave número 4 tus micrófonos es decir tus fuentes de captura es lo que sigue después de la interfase de audio en cuanto a micrófonos pasa lo mismo que con las interfaces al día de hoy tenemos acceso a micrófonos de tan buena calidad que es difícil que algo suene mal en un micrófono salvo si lo usas equivocadamente yo para Home Studios recomiendo más los micrófonos que son dinámicos porque generalmente un Home Studio no está tratado acústicamente ni está aislado acústicamente siempre va a tener el factor de ruido ambiental de ruido exterior que le van a jugar en contra o el del rebote de la señal adentro del mismo cuarto y un micrófono de condensador va a ser mucho más sensible a estar captando ese tipo de sonidos un micrófono dinámico al no tener esa sensibilidad y tener una mejor cancelación de ruido te va a dar un mejor resultado sin embargo no quiere decir que forzosamente tengas que ir por un micrófono dinámico pero es más importante que el micrófono el saber utilizarlo y colocarlo de la manera correcta por ejemplo siempre ir poner lo contrario a fuentes de ruido como una ventana una puerta alguna pared que contigua tiene alguna algún ruido del otro lado no lo sé pero siempre colocarlo adecuadamente utilizar filtros anti pop ese tipo de cosas son las que hacen que sea un mucho mejor funcionamiento también tengo un video al respecto de cuáles son las características de un micrófono para grabar voz ahí te lo dejo velo vienen las recomendaciones de cuáles son las técnicas en el microfoneo para que tengas mejores resultados pero no te preocupes tanto por la marca del micrófono o el tipo de micrófono o la calidad del micrófono el 99% de lo que hay al día de hoy en el mercado desde lo más barato te va a dar un buen resultado de todas maneras en la guía vienen recomendaciones descárgala y ahí vas a encontrar cuáles te recomiendo yo el elemento número 5 los audífonos los audífonos son súper importantes antes que los monitores de estudio los monitores de estudio yo no los recomiendo cuando es un home studio que es muy pequeño o que el lugar no está tratado acústicamente el monitor de estudio se va a convertir en un problema en un enemigo no es tan recomendable pero unos buenos audífonos si van a funcionar hay mucha gente que dice que no es recomendable mezclar en audífonos y tienen algo de cierto en ello no es lo más recomendado pero tampoco es que esté prohibido hacerlo en ellos siempre y cuando respetes algunas reglas utilices algún otro sistema de sonido por ejemplo desde unas bocinas que sean viejas hablaremos adelante en otro video sobre unas bocinas viejas como son un truco increíble y es una opción que cambia un montón de cosas y es muy interesante los audífonos utilizados de una manera adecuada te van a dar un buen resultado y sobre todo son importantes también para grabar tú si tienes un micrófono y no quieres que se meta el sonido de lo que está reproduciéndose en tu software pues los audífonos son obviamente la solución y generalmente aquí nos vamos por audífonos que son que cubren completamente la oreja también en la guía vas a encontrar cuáles son los que yo recomiendo y al día de hoy he encontrado audífonos que cuestan 30 dólares y dan una calidad de sonido muy buena entonces sucede lo mismo la tecnología ha avanzado tanto y se ha abaratado tanto que hoy podemos acceder a muy buena calidad en productos tampoco lo sobrepienses mucho unos audífonos decentes unos audífonos que te permiten escuchar claramente lo que estás haciendo son más que suficientes y por último el elemento número 6 y este es el que yo considero el más importante de nada sirve todo el equipo que pudieras adquirir o todo el home studio que puedas equipar si tú no estás preparado para utilizarlo lo más importante es que tú inviertas en tu conocimiento conozco mucha gente gastando un montón de dinero en audífonos en interfaces en computadoras pero no saben utilizarlos he conocido home studios a los que he ido y veo que tienen mucho más de lo que yo tengo en equipo pero su sonido no funciona y es porque no han invertido en el conocimiento piensan que a lo mejor no es tan importante que al tener esos plugins o esa computadora el sonido mágicamente va a funcionar y no lo más importante es invertir lo que pasa es que es de lo más difícil porque primero no es algo tangible no es algo que podamos abrir en una caja y emocionarnos porque wow voy a probar un nuevo micrófono voy a probar un nuevo conocimiento no generalmente es algo que va directamente a nuestra mente no es visible es intangible pero nos da resultados y segunda requiere tiempo esfuerzo además de dinero de hecho lo menos importante en la adquisición de conocimiento es el dinero lo más importante es que le dediques el tiempo la disciplina el esfuerzo y que lo apliques pero ese elemento es el que hace que el resto de componentes del home studio trabajen de manera excelente yo conozco ingenieros de mezcla por ejemplo Andrew Schepps que ha trabajado con los Red Hot Chili Peppers con Metallica y que ha mezclado solamente con una computadora y sus audífonos y eso es todo no requiere los super monitores nada porque porque ha invertido en conocimiento porque tiene experiencia porque ha sabido avanzar en algo mucho más importante que el hardware o el software su mente eso es lo más importante ok escríbeme en los comentarios qué opinas qué otro elemento pudiera ser muy importante o cuáles de los que dije a lo mejor no lo es tanto qué experiencias tiene descárgate la guía es totalmente gratis te va a ayudar muchísimo para la parte de hardware pero recuerda invertir también en la parte de tu conocimiento nos vemos en algún otro video de tu conocimiento Gracias por ver el video.